Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí con el doctor Homero Treviño, quien es el director del Centro de Salud de los Sauces, y nos estará platicando un poquito acerca de que este próximo 13 de marzo estará el camioncito de mastografías aquí en este Centro de Salud. Bueno, doctor, platíquenos un poquito acerca de ello. Gracias, Ángel. Buena tarde. Pues es hacer una invitación a lo que la población, a las mujeres de edad entre 49 y 69 años, a que acudan al Centro de Salud el día 13 de marzo. Vamos a tener aquí el camión de mastografía. Nada más que sí es con previa cita. Entonces, es muy importante que por favor hablen al número celular o por medio de WhatsApp al 378-143-8646 para que puedan de alguna manera apartar su cita. Muy bien. ¿Cuáles son las principales indicaciones que las mujeres tienes que tomar en cuenta al momento de venir a hacerse este estudio? Sí, es importante que no se apliquen ni cremas ni desodorantes para que no interfieran en la interpretación o en la imagen. La otra es que vengan vestidas en dos piezas para que puedan descubrir sus pechos y puedan de alguna manera ser revisados. Y, obviamente, procurar no venir con joyas o con collares que de alguna manera también bloqueen o de alguna manera demoren la preparación de los pechos para lo que son el estudio. Perfecto, doctor. Pues invitar a toda la población para que se dé la oportunidad de venir a realizarse este estudio que recordemos que es totalmente gratuito. Es completamente gratuito y es muy importante porque, obviamente, lo que nosotros estamos tratando de hacer es detectar lesiones muy pequeñas en las cuales, pues, obviamente sabemos que tienen pronóstico muy distinto a la hora de ser tratadas. Entonces, es muy importante que la población femenina, pues, de alguna manera puedan tomar conciencia de la importancia de este estudio y que, obviamente, no tomemos acciones ya que sentimos la bolita o que ya tenemos algunos otros datos clínicos y que, de alguna manera, pues, tiene esta una situación mucho más difícil para tratar. Muy bien. Y, para cerrar, ¿cuál sería el horario en el que se estaría presentando aquí el camioncito? Pues, prácticamente, se inicia a partir de las nueve de la mañana a las tres y media de la tarde. Entonces, esa es la jornada de que se tiene este camioncito. Entonces, prácticamente, cada media hora se tiene la programación para que se puedan, este, apartar las citas. Y, bueno, así que ya lo saben, este próximo 13 de marzo estará este camioncito de mastografías aquí en el Centro de Salud de los Sauces. Con imágenes de Diego Orlando García para CNTE, informó Ángel Pérez. Con imágenes de Diego Orlando García para CNTE